Bienvenidos al relato misionero para el sábado 13 de mayo titulado un plan de escape arriesgado a georgio se le ocurrió lo que según él era el plan perfecto para escapar de rumania de la dictadura había estado observando como algunas personas abordaban unos trenes de pasajeros en bucares la capital de rumania que llegaban hasta parís francia un día se fijó en que había un espacio entre el techo de los vagones y del tren era el lugar perfecto para esconderse aunque no se podía abordar un tren sin boleto el tren con destino a parís siempre se detenía durante varios minutos en la estación de bucares antes de partir era el momento perfecto para cruzar corriendo las vías subirse a un vagón y esconderse en el espacio destinado tratar de salir de rumania era un delito sabía que iría a prisión si lo atrapaban sin embargo eso no le importaba para esa fecha en 1982 georgio tenía 20 años y anhelaba poder tener una vida nueva georgio pensaba que él era el primero en idear ese ingenioso plan de escape pero no era así los guardias estaban enterados de ese atrevido estilo de fuga y lo atraparon lo interrogaron durante dos semanas intentando averiguar si era un traidor o si tenía algún secreto que estaba intentando llevar fuera del país luego lo enviaron a prisión a la espera de una sentencia judicial georgio era ateo aunque rechazaba la ideología del gobierno del momento lo habían convencido de que era mejor ser ateo que creyente pensaba que sólo los tontos creían en dios en la prisión georgio conoció un adventista por primera vez el joven tenía más o menos la misma edad que él lo habían reclutado en el ejército y luego lo encarcelaron por negarse a trabajar los sábados georgio notó que este joven se comportaba de manera diferente a otros prisioneros en su rostro notaba una diferencia parecía ser una buena persona los dos comenzaron a conversar para sorpresa de georgio este joven no era tonto como pensaban los que creían en dios el prisionero adventista le habló de la biblia la cual estaba prohibida en aquel entonces en rumanía georgio sintió curiosidad de saber más y decidió buscar una biblia después de que lo liberaran horas después de tomar esta decisión fue llevado a juicio para ser sentenciado por su intento de fuga sabía que se enfrentaba a una dura sentencia con el propósito de disuadir a otros de hacer intentos similares ya llevaba dos meses en prisión pero el juez tomó una decisión insólita serás liberado de inmediato pero cometió un crimen de estado protestó el fiscal el juez ni se inmutó dirigiéndose al agente de policía que había llevado a georgio a la corte preguntó cuando puede liberarlo estará libre mañana le contestó el agente mientras escoltaban a georgio de regreso a prisión el agente le dijo asombrado me imagino que conoces a alguien en un cargo muy alto georgio estuvo a punto de decir que no conocía a nadie importante pero se dio cuenta de que alguien en el cielo podía estar ayudándolo georgio no fue liberado el día siguiente ni el siguiente día el sexto día su amigo adventista le preguntó está seguro de que el juez realmente dijo que serías liberado de inmediato en ese momento georgio recordó su promesa de estudiar la biblia cuando saliera de la prisión decidió comenzar a estudiar la biblia en la cárcel con la ayuda de su amigo adventista mientras le contaba a su amigo de su decisión se acercó un guardia de la prisión está relevado de tus deberes laborales mañana le indicó tendrás que quedarte en la celda porque te van a liberar su vida cambió por completo ya no deseaba huir de rumania había descubierto algo más importante la libertad en jesús y eso lo hacía feliz en la actualidad georgio vive en italia y es un miembro fiel de la iglesia adventista rumana en roma él y su esposa tienen tres hijos adultos y ocho nietos hasta el día de hoy georgio no puede explicar por qué el juez lo dejó en libertad está seguro de que sólo dios pudo haber intervenido georgio siguió en contacto con el ex prisionero adventista que ahora es propietario de una empresa constructora por negarse a renunciar el sábado el adventista se había enfrentado a una sentencia de prisión de dos años sin embargo fue liberado bajo una amnistía presidencial de dos meses después de georgio estuvo en prisión sólo un año observando a georgio es difícil darse cuenta que pasó por la cárcel o que enfrentó un tribunal para conocer la historia de milagro que dios tuvo que obrar en su vida hay que preguntarle esa es la razón por la que le gusta pedir a la gente que comparta sus testimonios personales gracias a esta experiencia me gusta invitar a la gente a mi casa para escuchar sus historias dice uno nunca sabe el milagro que hay detrás de una persona gracias por tu ofrenda misionera de la escuela sabática que ayuda a difundir las buenas nuevas sobre la libertad en jesús en italia rumania y toda la división inter europea la cual recibirá la ofrenda del décimo tercer sábado de este trimestre